Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, Lerma Noticias A continuación aquí les traigo el nuevo avance filtrado del capítulo 82 de La Desalmada No te lo vayas a perder, ya que como sabemos nos encontramos en la reta final de esta su telenovela La Desalmada A continuación aquí les dejo el avance Y por supuesto suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y compartir este video en todas tus redes sociales Chao amigos, se les quiere mucho como siempre, ya saben que nos vemos en un próximo video ¡Cáres de verga!